Bien, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana y ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, ahí lo observamos, se trata del Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Fiscal, muy buenos días, gracias por estar en este espacio Café en la Mañana, en esta entrevista exclusiva. Bueno, diferentes temas que abordar con usted, sin duda uno de ellos más, o uno de esos más importantes, tiene que ver con este decreto de indulto que ha firmado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del cual se le ha dado beneficio a, bueno, voceros y representantes del sector político opositor, esa ala radical de la oposición que han llamado a bloqueo, que han incentivado, bueno, actos, inclusive muchos de ellos terroristas contra la paz de nuestro país, y que como lo ha dicho el Presidente Nicolás Maduro, el objetivo es avanzar hacia un proceso de reconciliación, paz y diálogo. Su lectura, Fiscal. Bueno, muy bien, como Presidente de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, nosotros participamos de la, vamos a decir así, coordinación o asesoramiento al ciudadano Presidente de la República y a las autoridades competentes, para, como bien lo dice el considerando, uno de los considerando, del decreto presidencial, oída la opinión de esta comisión que, como ustedes saben, trata sobre temas vinculados a derechos humanos, etc., hacer posible, con este paso tan importante, que se le da un mensaje no solo a Venezuela, sino al mundo, de nosotros tener un Estado de justicia, de derecho, que hace posible que ese Título 3 de Derechos Humanos que tenemos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en momentos como este, trascendentales, de altísimo, vamos a decir así, nivel de contradicción entre factores que adversan al gobierno, logren abrir compuertas, logren abrir cauces para el diálogo fructífero, la convivencia, y lo más importante, que el tema del voto, que el tema de las elecciones, sea prácticamente lo que esté a la orden del día, y no la guerra, no la búsqueda de factores externos, interferir en nuestra política interna por la vía de la violencia, de la agresión armada, como bien lo ha querido hacer Estados Unidos, Colombia, y el mal llamado grupo de Lima, en contra de la nación venezolana. Por lo tanto, yo diría que el decreto presidencial fue un golpe severo, duro, contundente, en contra de las pretensiones de invadir nuestro país, de aislar a nuestro país, de presentar a Venezuela como una nación que está al margen de la comunidad internacional, y destacar también algo, quienes han violado derechos humanos, o han participado de manera directa en intentos de magnicidio, o inclusiones mercenarias, ninguno de ellos ha sido favorecido con este tipo de medidas que el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, promovió. Eso hay que dejarlo claro también a lo interno del país. En este caso, todos aquellos vinculados, por ejemplo, a temas letales, como el intento de magnicidio del 5 de agosto, el 4 de agosto, corrijo, del año 2018, o los mencionarios de la Operación Gedeón, o aquellos que han asaltado cuarteles, robado armas, cosas como esa, ninguno de ellos ha tenido, vamos a decir así, la oportunidad de ser indultado. Quienes lo han sido, lo han sido por circunstancias, vamos a decir así, vinculada a hechos lamentables de violencia política, pero que no tienen estos agravantes que acabo de mencionar. Fiscal, queríamos también preguntarle en torno, bueno, a la lectura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha solicitado, bueno, el apoyo, como ya hemos comentado, del pueblo venezolano en el sentido de entender esta medida, que busca la reconciliación, el reencuentro y por la paz. Usted, en su condición, como presidente de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, queríamos conocer qué mensaje usted le ha enviado a sectores que quizás han tenido dudas o han sido un poco más cautos con el hecho de brindarle algún beneficio a estos sectores que han, bueno, han promovido el bloqueo contra el país, inclusive han promovido actos terroristas. Bueno, sí, efectivamente, nosotros sabemos que ha habido sectores que no han, tal vez, asimilado o entendido esta acción de carácter humanitario, de carácter jurídico, pero también política del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Recordemos que dentro de las competencias constitucionales que tiene el presidente de la República está el de otorgar indulto. Por lo tanto, yo soy muy claro en esto como fiscal general de la República, si a las personas señaladas, a las 110 personas señaladas, que se les ha dado la voluntad, la oportunidad de la clemencia, del perdón, reincidieran en un delito similar, por el cual inicialmente estuvieron judicializados, obviamente el indulto cesa, la acción jurídica del perdón cesa y serían, lamentablemente, judicializados nuevamente por reincidir en acciones que tendrían una nueva voluntad, vamos a decir así, de los órganos de justicia de penalizarlo. Ahora, eso no hay duda de que de ocurrir el sistema de justicia venezolano y el Ministerio Público actuará para preservar la paz de la República, puesto que a estas 110 personas y otras que previamente se les ha dado la oportunidad de una medida sustitutiva, deprivativa de libertad, yo señalé que son más de 300 desde que se creó la Comisión por la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública a partir del 2017 a la fecha, exceptuando estos 110, si sumamos las 300 anteriores más estos 110 son más de 400 ciudadanos que han sido beneficiados de una u otra manera por el Estado venezolano. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, que se involucren en el tema político, que se involucren en el tema electoral, que se involucren en el debate de las ideas y que se alejen de los actos que tengan que ver con sedición, con subvención o con imponer por una vía violenta la toma del poder. El mensaje está claro, quien no lo entienda y reincida en un hecho punible, lamentablemente tendrá nuevamente la sanción que corresponda. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó hace algún tiempo esta ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Desde el Ministerio Público, ¿qué se está haciendo justamente en esta materia para atender a las víctimas de la violencia y la generación del odio? Muchos de los cuales, por cierto, se hace a través de las redes sociales. Se puede hablar hacia normal, quizás regular, el tema de las redes sociales. Hay muchos delitos que se han cometido por odio. Uno de ellos, sin duda, quizás el más emblemático, es el que se llevó a cabo contra Orlando Figuera, fiscal. Bueno, sí, efectivamente existe dentro de la legislación nacional e internacional una normativa que, ante los llamados delitos de odio que tengo que destacar, tienen que ver con el ataque sistemático a grupos o personas por su motivación política, su ideología, por su color de piel, por su raza, por su identidad sexual, entre otras cosas. Hay ya muchos estados, entre ellos el de Venezuela, que penaliza acciones como esa. En el caso de las guarimbas pudimos observar cómo grupos fascistas, neonazis, atacaron a personas por ellas ser afectas al gobierno. Incluso el caso más célebre, simbólico, es el de Orlando Figuera. Frente a eso el Ministerio Público hizo todo lo posible y ahí están las pruebas por lograr, fue lograda la extradición de uno de los vinculados a este lamentable hecho de apellido Franchini, quien se encuentra en España y ya las propias autoridades españolas dieron la luz verde para su extradición a Venezuela. Estamos esperando que eso ocurra. Obviamente este tipo de delitos son cuestionables porque nadie tiene, así pueda pensarlo, ¿verdad? La oportunidad, la obligación, con el deber y mucho menos la autoridad para utilizar una red social, muchas veces de manera anónima, encubierta, para incitar al exterminio de un grupo por su condición política o ideológica o como la que señalé anteriormente. Y eso ha ocurrido en este país. Y eso ha sido lamentablemente del conocimiento de la opinión pública y ha sido sancionado. Hay muchos casos emblemáticos de esto. No solamente, repito, el de Orlando Figuera. La libertad de expresión es un derecho humano, pero eso es una cosa. Pero la ofensa, la difamación, el ultraje, el promover el odio contra una persona, su familia o un grupo de personas por las razones que anteriormente señalé, por ellos tener una ideología diferente, un color de piel diferente, una raza diferente, etcétera. Eso es inadmisible. Es inaceptable y obviamente que tiene a carrera sanción penal. Y en función de ello hemos actuado y seguiremos actuando. Respetando los derechos humanos, respetando obviamente las garantías constitucionales a usted poder expresarse, a tener libertad de conciencia. Que es diferente a que usted de forma anónima, encubierta o directa agarre, supóngase usted, a una persona, a su familia o a un grupo en particular, divulgue, información personal, privada, lo coloque al escarnio público, diga dónde vive, dónde trabaja, para que grupos de manera violenta atenten contra la vida de estas personas. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Eso es delito y seguirá siendo sancionado como corresponde. Aprovechar esta entrevista a la exclusiva fiscal para preguntarle en torno al caso de las investigaciones por el intento de invasión del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, el caso Gedeón. Recientemente el presidente de Colombia Iván Duque, bueno, anunció la captura de cuatro personas, mercenarios, individuos, sujetos que han estado involucrados en toda esta investigación y este intento promovido de invasión a nuestro país. Claro, el presidente Colombia trató de darle la vuelta a estas capturas. ¿Cómo ha venido trabajando el Ministerio Público y qué información puede darnos en torno a posibles tradiciones de estas personas? Bueno, en relación a la detención de cuatro venezolanas, entre ellos tres militares desertores en Colombia, vinculados a la operación Gedeón, hemos declarado de manera oficial, y lo reitero en tu programa, sobre la desfachatez del subpresidente Duque de querer enterarse cinco meses después de Venezuela haber denunciado el hecho. Incluso, luego de cinco meses de Clíber Alcalá, uno de los indiciados en este hecho, haber confesado públicamente en Colombia que él tenía las armas, que él entrenó unos hombres en campamento para atentar contra la vida del presidente y de autoridades venezolanas, es el colmo del cinismo que cinco meses después venga el subpresidente Duque y su policía nacional decir que ellos se enteraron que estas personas estaban en Colombia y que supuestamente estaban en Colombia financiados por el gobierno del presidente Maduro para cometer actos violentos en ese país. O sea, es el colmo no sólo de la ridiculez, de la idiotez, sino también de vela que efectivamente Colombia es un estado fallido. Allí no hay ley, ahí mandan los carteles de la droga, los paramilitares, ahí nadie puede ganar una elección si no es financiado por un cartel de la droga. Ahí nadie puede tener una idea política independiente porque finalmente es masacrado. Ya hemos visto cómo se han multiplicado las masacres de jóvenes, de desmovilizados de los acuerdos de paz en ese país que no existe como país democrático. Es prácticamente, yo diría, uno de los pocos países en la tierra donde las instituciones para nada gobiernan, sino gobiernan los carteles, las mafias criminales. Entonces, frente a eso, yo tengo que destacar que a todas estas personas, esas cuatro personas detenidas, entre ellas los hermanos Sequea, entre ellas un vinculado nada más y nada menos que a el intento de magnicidio con drones contra el ciudadano presidente de la República en el mes de agosto del año 2018, estas personas todas han tenido alerta roja y han tenido orden de aprehensión en el país para que Colombia las entregue y no lo ha hecho. Entonces, ahora dicen que los detuvieron, bueno, es la oportunidad que los entreguen. Ya nosotros estamos haciendo los adelantos para la extradición de estos criminales. Ya le solicitamos formalmente al tribunal competente esta extradición. Eso va a ser enviado vía diplomática por Cancillería y esperamos los entreguen al país porque ellos han sido convictos y confesos criminales que han dicho públicamente que han querido bañar de sangre la nación venezolana. Por lo la República, se creó él como un cómplice, un cómplice directo de estos asesinos, puesto que sabiendo él hace cinco meses que estaban en su territorio no los detuvo y no los envió a Venezuela, sino que cinco meses después aparece haciendo este ridículo que ya aquí detallado. Ya para ir cerrando, fiscal, se viene el próximo 6 de diciembre, estos comisiones de la Asamblea Nacional, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio Público? ¿Cómo han sido esas articulaciones con el CEOFAN, con el Consejo Nacional Electoral? ¿Habrá algún plan especial quizás, no sólo por el tema del COVID, sino también por las amenazas de las que está siendo víctima nuestro país por potencias extranjeras? Bueno, sí, efectivamente, el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, ya ha tenido la experiencia de coordinar con las autoridades electorales, con el Poder Electoral para la organización de elecciones. Recordemos que en el año 2017 nuestro equipo participó en coordinación con el Poder Electoral de las elecciones regionales para gobernadores y las elecciones municipales para alcaldes. En base a esa experiencia ya tenemos los equipos coordinando con el objetivo de destacar fiscales y una sala situacional central y unas regionales para velar por el fiel cumplimiento del derecho humano al voto y para que no se cometan delitos electorales. Tomando como normativa de seguridad todas aquellas vamos a decir dispositivos de bioseguridad que permitan en medio de la pandemia en medio de la cuarentena que el ejercicio del derecho humano al voto se haga dentro del marco de la ley. Agradecido fiscal por esta bueno, esta entrevista que nos ha concedido exclusiva Café en la Mañana venezolana de televisión. No sé si tiene un mensaje final para bueno, cerrar y agradecido de antemano desde acá desde esta a su casa Café en la Mañana. Bueno, para ti Michelle Caballero para tu equipo de Café en la Mañana el mensaje al país a la nación siempre es el de mantener la calma el de seguir resistiendo todas estas acechanzas estas lamentables circunstancias que la vida republicana le ha tocado vivir teniendo un imperio criminal como el de los Estados Unidos de América acechando nuestra nación lanzando más de mil medidas coercitivas para ahogar nuestro país para impedir la comercialización del petróleo del oro bloqueándonos nuestros activos en el exterior utilizando mecanismos extrajudiciales para saquear el país porque no logran por la vía electoral por la vía política hacerlo ni tampoco han podido hacerlo porque han buscado recordemos que lo dijo Donald Trump en el 2017 que todas las opciones estaban en la mesa incluyendo la militar para destruir la democracia venezolana habida cuenta que no han logrado nada de eso pero han hecho sufrir muchísimo al pueblo de Venezuela mi mensaje es de mantener siempre la resistencia el sentido de lucha de serenidad de paz y todos masivamente ir a votar en diciembre de este mismo año para renovar el poder legislativo dar una esperanza de carácter institucional con parlamentarios ganados a la lucha política al debate a buscarle salida constructiva a los problemas que tiene Venezuela dejando atrás esta página oscura que fue tener un poder legislativo fallido criminal que ha pactado con los enemigos de la patria y que finalmente estos meses en medio de la pandemia sean de reflexión de reflexión familiar de reflexión humana para sacar a Venezuela adelante yo aspiro que eso sea así que el año 2021 sea un año mejor un año de superación por la paz de toda Venezuela muchas gracias bien agradecemos al fiscal general de la república Julián Sato bien interesante diversos temas de nuestro país hemos abordado con la máxima autoridad del ministerio público con la máxima autoridad